Son tiempos duros en los parajes oníricos. Un fantasma acecha por los rincones más oscuros, corrompiendo ideas y robando sueños. Solo deja tras de sí su tarjeta de presentación. Se hace llamar Fresh. Y no juega limpio. Pero yo tampoco. Justo por eso me ha asignado este caso la detective Senna. O eso creo. A ver, espirales, ¿qué andas tramando?